José Luis Camarillo, responsable de la Casa Hogar Años Dorados, dio a conocer respecto a una persona que está solicitando dinero a nombre de la Casa Hogar. Dijo que esta persona no está autorizada para pedir dinero, por lo que invitó a la población a denunciar ante las autoridades. Se trata de una persona de baja estatura, moreno y siempre lleva consigo un maletín. Pues queremos aclarar a toda la ciudadanía de Río Verde, de Ciudad Fernández y hasta donde llega esta transmisión que la Casa Hogar Años Dorados de Ciudad Fernández no tiene a ninguna persona ni grupos de personas pidiendo dinero casa por casa, como ha acontecido en los últimos tiempos. Nos han dicho en los últimos días que han acudido a lo que son comunidades de La Ribera, ha elegido Los Llanitos, a colonias como Infonavit, Casa Blanca, El Altillo y últimamente en el Puente del Carmen es donde han visto a una persona, del sexo masculino, un sujeto pidiendo dinero a nombre de la Casa Hogar Años Dorados. Quiero decirle a la ciudadanía que es una mentira, nosotros no tenemos gente pidiendo por las calles, no tenemos ninguna persona comisionada para esto. Así que si alguien se llegara a presentar a su domicilio, repórtelo de inmediato por favor a la policía porque es un vividor que ahora sí que está haciendo mal uso del nombre de Los Años Dorados. Nosotros nos mantenemos, mantenemos la institución con el apoyo de la ciudadanía que directamente llega ahí con nosotros o que personalmente vamos a los comercios, a las casas a solicitar ese apoyo. No nos han dado ninguna descripción, lamentablemente nos llaman ya cuando pasaron dos o tres días de esto, el hecho más reciente le comento fue en el Puente del Carmen Antier, lo único que nos dijeron fue que acababa de pasar por ahí, que iba por la calle Juárez, le llamamos al capitán Plasencia, acudió a un operativo pero lamentablemente no lo logró ubicar. Es un hombre de aproximadamente 40 años, es lo que nos dicen.